Venimos de la guerra, ¿no es cierto? Bueno, ahí es una guerra sucia, dice. Yo no conozco ninguna guerra limpia, ¿no? Y en esa guerra sucia, el que no participaba o participaba, lo... Y todavía estamos reclamando 30.000 muertos ahí. Y... Generales en... Prisión domiciliaria. Qué bonito, ¿no? Yo a raíz de eso... Un día pensando en eso, compuse este chamamé. Porque a mí me corrieron los milicos. Así lo titulé este chamamé. Me corrieron los milicos. Y vieron lo que pasó. Me corrieron los milicos y eché pa' afuera. Me fui a buscar la vida en una tierra nueva. Pero le cuento que es muy difícil. Echar raíz en tierra ajena. Me tocó en los caminos, al sol y al viento. Y en todos los países el mismo cuento. Milicos en el gobierno y el pueblo hambriento. Sin esperanzas y el sufrimiento. Llegando al norte del continente. Al menos hambre ya no se siente. Pero chamigo, ¿quién me devuelve la paz, el tiempo y aquella gente? Me pregunto qué hago yo en tierras tan lejanas. Con una patria rica que a mano llena. Se llevan todo el oro los extranjeros. Y el pobre gaucho anda como entero. Cuántos años de mentira, robó y miseria. Engañando a nuestro pueblo que en su inocencia. Pareciera que no quiere tomar conciencia. Escogiendo al corrupto y al sinvergüenza. Pero esta patria que amamos tanto. Y que la tienen siempre en quebranto. Yo espero un día que un crío en honrado. Venga a poner la bandera en alto. Pero esta patria que amamos tanto. Y que la tienen siempre en quebranto. Yo espero un día que un crío en honrado. Venga a poner la bandera en alto.